Y bienvenidos chicos a un nuevo video con mi pequeña hija Ari Y hoy tenemos una sorpresa gigante para empezar el video ya que vamos a la 5 house Vamos a ir a la 5 house porque ni Atac, ni Ruby, ni nadie, absolutamente nadie sabe que realmente Tu no eres mi hermanita que ahora te has convertido en que es mi hija Así que quiero que absolutamente todo el mundo me dé un pedazo de like, se suscriba al canal Y que también te siga por el Instagram, tanto a mi, así que Vale chicos, vamos a llamar al primer integrante, a Adri Dovillus Pero lo que pasa es que el no se tiene que enterar de que tu estas ahora mismo conmigo Adri, todo bien, estamos ahora mismo en el coche y traigo una sorpresa a casa No te puedo decir absolutamente nada, pero es una persona muy pero que muy especial para todos Sobre todo para mi Adrián, simplemente te puedo enseñar un poquito de... Quiero que avises a toda la 5 house y que os reunáis todo el mundo en la puerta Estamos a dos minutos de la casa y tú vas a ser la más pocosilla Vale chicos, estamos ahora mismo en la 5 house y Ari anda está súper emocionada de conocer a absolutamente todos los integrantes Queremos a todo el mundo que se suscriba al canal, que deje un pedazo de like y que indice el código alto y nos siga por Instagram Vamos a tener ahora mismo un convincente de entrar a la mansión que os lo voy a enseñar ahora mismo Ari, entra a la mansión, vas a ser la primera chica de menos de 10 años en entrar a esta mansión, así que toca el timbre Tengo 9 Toca el timbre, ahí está, tócalo más, tócalo más, métalo Ari, Ari, ya, 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 para Lo vas a reventar Ahí está No, Adrián Este es Adrián Ya lo sé, si tiene YouTube Ah, sí, es famoso No, no te pases Pobre Adrián Adrián va a ser nuestro compinio porque nadie, nadie, nadie de la casa sabe que tú estás aquí Porque ellos todavía piensan que tú eres mi hermana, pero ya sabemos que tú eres mi hija Vamos, vamos, sube, 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 sube Por aquí tenemos un jargen súper, pero que es súper enorme con una pedazo de piscina increíble ¿Qué pasa si ahora mismo hago así, chavales? Ariadna, te voy a tirar, eh Dos, una, te voy a tirar No, ¿Yari? Eres soldado Por aquí, por aquí Y le doy la vuelta Por aquí Conoce Al Segundo Intergalante ¿Esta es tu hija? Bueno, sinceramente, Ari, tú tienes que decirle a Atac si eres mi hija o que eres lo que eres Soy de este del rostro Bueno, bienvenido Hola ¿Qué hacemos? Aquí Por la casa, ¿quieres ver la casa? Atac, por favor, enséñanos tu habitación ya De cada habitación vas a poder robar un objeto De la habitación de Atac Del mío no, de la vida Pues vamos a la planta de arriba Eso Mi planta privada, se puede decir Para empezar tenemos por aquí una bonita zona del Chile Hijo mía, ven Eh, 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 ¿cómo es que está tuya? Bueno, la compartimos No, por la cara Por la cara La terracita privada Creo que no es la terracita Aquí puedes hacer tu deber Mi deberes eres tú Hola, yo soy su bebé Yo soy su padre Vente por aquí, ¿qué hace frío? Mi habitación Ariadna, tienes que robar un objeto Pero piensatelo muy bien Porque ese objeto Te lo vas a quedar Para el resto de tu vida Inviable No, 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 no Se lo va a quedar Es la sorpresa Para mi hija Porque además en mi cuarto Tienes una pedazo de sorpresa increíble Ahora sí que sí, chavales Entramos a mi habitación Está un poquito desordenada Pero bueno Tengo Una pecera Si lo levantas te lo quedas ¿Sabes que en mi habitación Hay una mascota que es muchísimo más peligrosa? No Y tú hoy Vas a reaccionar a ella Bueno, a ver, dejadlo aquí de animales Setup Un poquito desordenado Pero bueno Undercusi Y aquí está el rastro del bañador de Rubi Hex Uy, quita eso Qué feo, ¿no? Igual, póntelo No, 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 no Mi hija Póntelo, póntelo Está protegida anti-Rubi Hex Yo tengo que proteger a mi hija Cuidado con lo que haces Luego también tenemos la zona de petado Según que te portas mal Sacaré esto Y haré... Sin duda ¡Pum! ¿Cómo? Mi hija es la más inteligente Así que dale like, suscribiros y utilizar el código ART Vale, Ari Te doy el placer de quedarte lo que tú quieras de la habitación de la taxi El reloj ¡Hala! El reloj Robles que te acaba de robar mi hija No, 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 no Y se va, y se va Que yo con eso hago tiktoks Lo siento, no podéis pasar más allá de mi hija Está totalmente protegida Está ocupando Rubi Hex, pelo bomba Una sauna que la utilizan de cambiador La verdad es que bastante... Tiene una... ¿Quieres a vivir en esta habitación? No De momento la que va ganando Cálida, cálida por la cara Oye, la mascota, ¿qué? ¿Has encontrado ya? Sí Repite lo que hay ¿No habría un conejo? No, ¿un conejo? ¿Qué? Es negro De abrir esto y de buscar a una pequeña cosita llamada Nina Teodoro Teodoro para Youtube Pasada de mascota Una vez que besa una cosita así, dásela, dásela Pfff 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 Me lo acaba de dar Es un hipopótamo Ay Ojalá 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 Ay, qué mona la mascota Te robo esto Ariadna, bienvenida a la habitación de Hopalux Hola, Ariadna Esto es una cárcel Conoce a mi hija pequeñita ¿Cómo se llama? Me llamo idiota Me está vacilando, ya no me ha dado llegar ¿Te gusta su pelo, Ari? No, parece el chupachup Te robo esto Ariadna, te toca reaccionar a mi habitación Así que Ariadna, cierra los ojitos Te ves tan padre No, 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 tú, tranquila Vale Para dar una presentación de la casa hay que hacer esto Esto Vale, quiero que pongas la mano en plan como si estuvieras pidiendo dinero ¿Vale? Así Cuidado Abre, abre, abre ¡No! ¡Qué asco! ¡Quítame esa mía! ¡No! Lo tienes ahí Lo voy a tirar No, no lo tires ¡Que me da pánico! ¡Quítame eso! ¡No te lo voy a quitar! ¡Qué asco! ¡Hala, mira, mira, se está tripando, se está tripando! ¡Hala, hala, 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 hala! Sería que... Ariadna se va a quedar con el... No, no Me voy a mi casa ¡Para siempre! No, Ariadna Por aquí tienes mi maldito heredón Y mi maldita cama Donde posiblemente creo que dormirás tú Pero yo creo que no podré dormir contigo ¡No, no, no, no! ¡Tú durmes aquí! ¡Tú durmo en el suelo y en la cama! ¡Por la cara! Pues creo que este va a ser nuestro nuevo sitio de dormir Ahora mis chicos creo que están en la habitación Ariadna y Egea Y mi objetivo sinceramente es conseguir que a Ariadna le haga una broma alta Para que se aparte la mansión Yo creo que le podríamos ayudar Pero a ver, hay que hacer una broma tocha No viene una broma... Muchísima broma ¿Sí? Vamos a entrar Venimos a ofreciros un trato Ya, que a ver Si queréis formar parte de la mansión, quiero hablar contigo Ariadna Debes hacer una broma a una persona de la casa ¿Y quién es? La tienes justamente detrás tuya, amigo El caso ¿Qué broma le vamos a hacer? ¿Tú sabes alguna? ¿Tú sabes alguna? ¿No lo ha pensado? ¿No lo sabes? Vale, a ver, en la casa hay muchísimas cabras de seguridad, ¿vale? En plan, están instaladas por cada esquina El objetivo es que robes lo que quieras, pero delante de la cámara Para que luego él lo vea y te pille ¡Jopeta! ¡Qué bueno! ¡Es la que hay! ¡No, es justo! Sí, es justo ¡No! Es la que falta de la broma Así es para Sí, es que yo hago lo mismo Así es la broma Si no haces la broma, tienes que irte a la casa Tampoco es que es mi cuarto, pero vale Eso me gusta Bueno, confío en ti Venga, Copa, vámonos ¡Bien! ¡Una broma! ¡Ya la vamos a llegar muchísimo! Ves, coge el abarto ¿Lo cojo? Sí Lo abro yo y lo cojo si tú, ¿vale? ¿Lo cojo yo? No ¡Ah! ¿Ves? Vale, ahora ya lo tenemos, ¿eh? ¿Nos lo llevamos? ¡Venga, Paolo! ¡Bien! ¡Vamos a ver otra cosa! A ver Aquí no hay mucho que coger, pero... La mochina, ¿no? La de los cajones Y la mochina, ¿tú sabes qué tiene? La cartela ¡Uy! ¡Sí, otra cartela! ¡Venga, la cartela! A ver ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Tía! ¡Uy! ¡Una lapilla es toda la pide yo! ¡Vale! ¡Y voy a esperar también! ¡La pide yo! ¡Tía! ¡Ah! 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 ¡Mirad! ¡Que la tiró! ¡Ay! ¡Vamos! 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 con mis pocos que haces con mis pocos y es que tienen la mano esa es mi cartera desaparecida de repente ve a las chicas aquí en la habitación y están tocando a anuel si les da miedo y de repente coge ari y lo saca del terrario le he dicho mire unas veces que nunca lo saque del terrario y empiezan a abrirse las dosis y de repente se van de mi habitación me preocupan mucho las placas donde están no me estoy creyendo que están entrando a mi habitación y empiezan a reírse y abrazarse que no me jodas que se están llevando las placas por la puerta espera espera me lo dijo arca me dijo que robaron las cosas y se las robamos a él también que están haciendo con mis zapatillas no jodas mis zapatillas no que me encantan menudas dos ladronas creo que ya sé lo que está pasando voy a destrozar a todo el mundo ahí están chicos hola están viendo como tiktok son así que tiene mis placas mis malditas placas señores que cojones hacéis con mis malditas placas la tuya y justamente tienen dos una de artagame y otra de artamios no no tienes estos dos canales porque creo que esos dos canales son míos y ari y cojones hacéis cogiendo un montonazo de mis cosas que os la he visto por las cámaras de seguridad tú yo tú cuantas brevas has hecho en tu vida demasiadas creo yo entonces esto que es no me jodas que esto es la venganza es una putísima creo que se quien ha organizado todo esto no 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 tú has dicho para que no estés tú eres un chupacho tienes que hacer una broma arca a mi me ha dicho seguro que eres tú opa va a hacerle una broma con un ari no se quede no A ti te espera Una venganza increíble Tú vas a alucinar con lo que voy a hacer Y tú, chavalín, te voy a dedicar un vídeo exclusivo Te haciéndote 24 horas No, 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 eso no, bro Y tú, Jopal, te vamos a tiñir el pelo Como un chupa-chups de verdad Así que espero que os haya encantado el vídeo Suscribiros al canal, darle un pedazo en el código De la tienda de Fortnite, seguirnos a mí y a todo el mundo En Instagram ¿Y qué cojones estás haciendo? Mi placa, mi placa, mi placa Mi placa, mi placa, mi placa Mi placa La placa, ¿verdad?